Fernanda Layún, que es tributarista. Hola Fernanda, Nicoyacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Buen día para todos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, Fernanda, acá tratando de entender un poquito estas medidas de Sergio Massa, hay de todo, no sé si nos podés hacer una especie de gran resumen primero y después te pregunto yo alguna cosa puntual. ¿Cómo no? Como vos bien decís, hay de todo. O sea, empezamos con la reforma en lo inmediato, que es elevar el piso a partir del cual se empieza a pagar en costa las ganancias cuando uno se empleaba en relación de dependencia, ¿no? Que es lo que fue subido a 15 salarios mínimos vitales inmóviles, que hoy representa un poco más de 1.700.000 pesos. Esa medida va a tener en octubre y básicamente va a beneficiar a todos los que estaban pagando, que eran más o menos arriba de los 500.000 pesos, venían pagando, y ahora hasta 1.700.000 van a dejar de pagar. Van a dejar de pagar. ¿Beneficia mucho? Sí. Más o menos, te digo. ¿Por qué? Porque todos los gremios, o muchos gremios, los más grandes y los más... Poderosos. Sí, poderosos. Estaba buscando esa palabra. Los más poderosos venían haciendo negociaciones para aprovechar una cosa que estaba puesta en la ley, que había logrado los gremios hace muchos años, que es no pagar impuestos a las ganancias, pero el diferencial que se emplea la hora extra, la que paga doble, digamos, la fin de semana, la fecha, pero algunos gremios pagan 3 y 4 veces. Si voy a la ley de contrato de trabajo, no a que paga doble. Eso no paga impuestos a las ganancias. Hace muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque pasaba esto de que ganaban extras y terminaban pagando menos que a las. Sí. Y lo que fueron negociando, es decir, ir ampliando cuánto poner en esa bolsa de la hora extra. Perfecto. Había un dibujo contable donde al fin y al cabo le servía. Exactamente. Eso es lo que salió hace poco en Noticias de YPF. Dice que decían que todos los trabajadores de YPF dejaban de pagar más o menos con la dictadura, lo que no son precisamente los gremios que ganan poca plata, ¿no? Bueno, total. Totalmente. Ahora, ¿qué es esto? Porque es lo primero que me llama la atención de poner al trabajador en relación de dependencia en un lugar de privilegio, que si querés te lo pongo al revés, pone al trabajador autónomo en una situación de segunda categoría, aunque sea de cuarta. De cuarta categoría, hay que decirlo así. De última categoría. Sí. Sí. Sí, creo que tiene que ver con algo de popularidad, del efecto más masivo que puede generar, porque hoy tenemos en Argentina la encuesta a marzo del 2023, dice que había 13 millones de trabajadores registrados, públicos y privados. En cambio, autónomos hay 390.000. Esa creo que es la base de por qué ponemos el... Claro. Por qué se pone el trabajador... Lástima que la justicia no tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Porque ya aprendimos que aunque uno, eso está mal. Digo, porque ahí... Yo le puedo tolerar a Sergio Massa que saque esta cuenta. Ahora, veo bastante lenta la justicia en poner las cosas en su lugar, porque es una distinción tremendamente artificial, que no se sostiene. Es un espanto, y aparte nosotros tenemos que pensar que el autónomo no es un millonario que está en un microcentro haciendo... El autónomo es un choquero. Sí, claro. Y tiene el choquero, pero ahí la tienen de él con su familia y resulta que factura o le quedan de bolsillo un millón, un millón y un milita mil pesos, y ese va a pagar impuestos a ganancias como hasta ahora, que tiene un problema esencial provocado, que es que las escalas, o sea, los montos, la relación del monto que se gana con el porcentaje que se caga, están muy abajo. Por años no se subieron, desde que nos tocó en el 2001, no se subieron, cuando se subieron se subieron muy poco y entonces vos, si a vos te quedan, según las normas de la ley, los 100 mil pesos para pagar y sobraron, digamos, desde el punto de vista de la ley de impuestos a las ganancias, que no es la misma cuenta que uno hace en su bolsillo, ya tienes que empezar a pagar el impuesto, y eso no tiene sentido. Te digo, yo, esto corre por mi cuenta, pero esto es un reconocimiento de cómo piensan que va a acelerarse la inflación y de cómo se ha acelerado hasta ahora. Para mí el número es una locura, si lo comparo con lo que yo gano. Ahora, si me vuelvo realista, la verdad estamos a un paso de que el millón de pesos sean los nuevos 100 mil. Sí, sí. Los nuevos 100 mil. Un camino inesperado. Claro, con lo cual, digo, esto de un millón 700 mil, que hoy luce a un montón, yo no sé cuándo no va a ser el salario mínimo, ¿entendés? A este ritmo. Sí, bueno, lo que pasa es que ahora te queda atado, ¿viste? Ahora la medida, en vez de ser un monto fijo, ahora son los salarios mínimos. Entonces, pero de nuevo, los salarios mínimos después se ajustan. Cada tanto los tocan y cada tanto los déjame tocar o los vamos dedicando a necesidad. Entonces, pero es cierto que hay una intención para mí, que tienen un tinte político de atrás, de poner en un lugar de privilegio a los salarios sin sentido a mi juicio, ¿no? O sea, y que rompe las reglas generales del impuesto a las ganancias, es el único impuesto pregresivo que tenemos. Bueno, ahí va, contanos eso, ¿cuál sería la regla general, entonces, para el impuesto a las ganancias? Porque acá yo tiré la idea, me gustaría que todos pagáramos ganancias, solo que muy poquito, muy poquito, y medio que me mataron los oyentes. Como que eso estaba mal. No, pero yo apoyo 100% tu idea. Para mí todos tenemos que pagar el impuesto a las ganancias, los jubilados, los que trabajamos, los pensionados, o sea, todo esto de que en un momento también hubo toda una movida impulsada por la vicepresidenta de que ella no quería pagar un avance sobre jubilación porque dice que la jubilación no es ganancia. Y es mentira. Además, qué pobrita eso. Yo gano, trabajo para ganar, todo es ganancia. Después me corren con el tecnicismo, eso me hicieron algunos oyentes, de qué es ganancia, qué hay que deducir para que realmente sea ganancia. Cuando vos me decís, todos tenemos que pagar ganancia, ¿qué es ganancia para vos? Y en su caso, ¿qué reforma integral implicaría esto? Porque yo digo, tengo que pagar ganancias, pero no tengo que pagar IVA, ni ingresos brutos. Bueno, digamos, el mejor impuesto que tenemos es el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias, en su filosofía, pretende que paguemos cada uno en proporción a nuestra capacidad contributiva. Es un tecnicismo que quiere decir en función de lo que podemos dar. Entonces, ¿qué supone el impuesto a las ganancias? Que cada uno tiene que trabajar para ganar y que si yo, a lo que cada persona gana, le saco lo que necesita para su sentir, para educarse, para entretenerse, para formarse y para ahorrar, y de ese saldo debería poder sacarle algo para impuesto a las ganancias. Porque es lo que el impuesto te hace que tengamos justicia, que tengamos calles, veredas, demás foros. Ponele. Pero ahora vamos hasta ahí. Ahora después lo que yo hago con mi ganancia no me lo podés volver a grabar, ni cuando compro una lata de aceite, ni cuando vendo mi casa. Claro, lo que pasa es que ahí te lo vuelven a grabar. Ah, no, bueno. ¿Y cuándo? Cuando pagás el impuesto sobre los bienes. Bueno, ahí ya no transomás. Ahí aparece lo regresivo. Eso es totalmente regresivo. Y después tenemos el IVA, que vamos a comentar. El IVA es un impuesto que existe en todo el mundo, es un impuesto que no es progresivo, pero tiene elementos para mejorarlo. Y tiene una ventaja que es que se paga una sola vez. Es decir, lo paga el consumidor, en fin. Viste, cada elemento. O sea, yo padrico, entonces, por lo que compro me genero un crédito, por lo que vendo me genero un crédito. Claro, lo termina pagando el eslabón más débil de la cadena. Y lo termina pagando el consumidor final. Entonces, es un impuesto que en algún punto es necesario, vamos a ponerlo así, no sé si es bueno o que exista, es necesario. Y vos hoy en día, con la tecnología, tenés muchos elementos para decir que yo no quiero que la gente de bajos recursos esté pagando este impuesto. Entonces vos podés acreditarle, como propone Massa en esta última medida, a esa persona devolverle ese IVA. Claro, pero ahí aparece la injusticia, ¿no es cierto? Que es, claro, el que Massa quiera. Todo el gobierno de Massa, cuando uno analiza las leyes que Massa presentó y las medidas que tomó, todas son, al que yo quiero le saco un poquito la pata del Estado encima. Y eso es dramático, de ahí hay que salir. Las cosas tienen que ser generales. Pero vos, por ejemplo, tenés el IVA funcionando, por ejemplo, hay ciertos países que dicen que quieren promover mucho la presión de los niños de la infancia porque están preocupados por las cosas de natalidad. Entonces, ¿qué pasa? Eximen del IVA todo lo que tiene que ver con la niñez. La ropa, la medicación, bueno, la medicación en general está exenta, ¿no? Pero todo lo que está vinculado. Entonces vos podés, con los medios que tenemos hoy, hacer un impuesto muy finito. Identificando estas personas que tienen que necesitar. Toquetearlo para hacerlo lo menos injusto posible. Exactamente. Y hacer la inversa, usarlo para promover acciones y no... Claro, pero ahí no te puedo seguir porque la verdad que esa promoción sería... A ver, el contraargumento sería que a todo el resto no lo promuevo nada, si no lo promuevo, lo mutilo, no lo dejo ser. Y la realidad es que la vida es libre. Bueno, hay que elegir algunas cosas. Por ejemplo, que los libros, lo que es libro, no paga. No, al revés, hay que elegir lo que prohibir. Mirá, ahí damos vuelta a la tabla. ¿Sabés qué? Pongámosle IVA a lo que no quieras que sea consumido. Ah, bueno, bueno, sí, claro. Pero sacármelo para la promoción, no, porque supone que todo lo otro tiene el pie encima. Bueno, o sea, vos lo planteás por la inversa. Sí, no, porque... Y es un planteo válido y podría ser... Pero bueno, nada, nada. La idea es charlar sobre estas cosas y ahora yo me quedo sin problema. No, no, mirá, tanto tenés razón que lo que está poniendo ahora Mazda con el IVA dice que son los alimentos de la panaza básica. Entonces la pregunta que viene después a la persona es que tiene que poner esto en acción. Es decir, ¿cuáles son los alimentos de la panaza básica? Tú empiezas en la leche común. Cuando vas a andar en el supermercado y no hay leche común. Todo tiene vitamina, lisivo, no sé qué. Entonces ahí empieza el toqueteo, que ese sí es el sabedero, y entonces empieza el lobby de las empresas que van a ponerme a mí en la panaza básica. Eso mismo. Eso mismo. Porque entonces vas a promover mis consumos. Eso mismo. No debería ser por producto, sino a las personas que buscan una necesidad. Fernanda, buenísima la charla. La seguimos en cualquier momento. Ahora se me acabó el programa, que son las 10. Dale, beso grande. Bueno, muy bien. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Es Fernanda Layun, que es tributarista. Chau.